Avanzamos con los trabajos de la construcción del Estadio de Césped Natural en el sector El Porvenir. El día de hoy hemos iniciado la construcción de uno de los pozos de captación que servirá para almacenar agua de origen natural, tomada de una quebrada adyaciente al lugar, para luego a través de un sistema de bombeo ser trasladada al tanque matriz del estadio y utilizarla en el riego del césped. Otros trabajos que también se realizan en esta obra es el cerramiento alrededor del estadio que está próximo a concluir. Se ha comenzado el día de hoy a la excavación para el nuevo pozo de captación. Este va a servir para almacenar el agua y mediante bomba trasladarlo hacia el tanque matriz que está arriba en el estadio, que nos va a servir para regar todo el césped que se va a sembrar. Se hace este tanque porque el agua natural es mucho mejor que la potable para el riego. En el otro frente estamos culminando ya con el cerramiento y los tanques que nos dieron a nosotros, que los vamos, están totalmente terminados los tanques. Lo que faltaría es poner una pequeña cubierta para poner las bombas. Cabe el espacio también para hacer un llamado a la ciudadanía para que nos ayude a cuidar estas obras aún en construcción, puesto que se ha podido observar que hay personas que utilizan este espacio para aprender a conducir, dañando de esta manera los drenajes del sistema de riego y la preparación del suelo que servirá para la siembra del césped. Rogales a toda la ciudadanía, especialmente a las personas que tienen sus vehículos, que el estadio es un campo deportivo donde se va a ver el futuro de la niñez de Catamayo y quiero que apoyen, que si nosotros le metemos un carro, un automóvil ahí a aprender a conducir, se van a dañar los drenajes primeramente, se va a pelmazar la tierra que todavía no está preparada. Entonces pedirle a la ciudadanía que ponga de su parte, así como el municipio está poniendo su parte, en culminar el trabajo, que nos ayuden, porque donde se metan y se dañe todo lo que está haciendo, se tardaría un periodo más largo vuelta para de nuevo comenzar. Seguiremos avanzando con la construcción de esta importante obra para la juventud y el deporte catamayense. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.